¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi madre! Estas amigas del Plan 8 que viven aquí en la playa, es lo más grande del mundo, cuando no quieren cambiar de... ¡Ay! ¡Ay, si yo estaba loca por conocerla! ¡Digo al revés! ¡Yo estaba loca por conocerlo! ¡Ay, mi madre! ¡Usted debe ser republicano! ¡No, señora! ¡Yo soy Rigoberto Contreras! ¡Ay, sí! ¡Consejero! ¡Bueno, yo lo sé! ¡Si yo tengo todos sus libros y yo no me pierdo su sección! ¡Y mi amiga! ¡Si mi amiga Plagón, yo se entera que usted está aquí porque usted lo que tiene atrás es una retabila de vieja! ¡Qué es lo más grande del mundo! Encuentro a una persona que compra mis libros aquí en Miami. Bueno, yo no lo compré. A mí me lo regaló mi amiga Belva, que es muy amiga, que es fanática suya. Ella me lo regaló porque ella sí lo compró. Bueno, pues dígale a sus amigas que yo necesito menos fanática. Gente que me compre más los libros. ¿Me oyó? Mire, lo primero que usted se tiene que hacer es calvarse un poco. ¿Usted quiere que yo hable con mi amiga la de Placocho para que le dé un poquito de tema? ¿Sepan qué es lo que usted lleva? Que usted está muy alterado. ¿Eh? Pero usted me está diciendo orejón al caballo. El mulo diciéndole orejón al caballo. Pero usted me está diciendo mula a mí, Rigoberto. No, lo que estoy diciendo es que usted también se explota y se altera mucho en su programa cuando le llaman. Ay, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo me altero cuando calumnian los comunistas que callen Miami. Esos programas de radio que yo me voy manejando el carro, mi hijo, abrojada. Debe ser que callen Miami. Y yo me altero cuando la gente me manda carticas brilliéndome consejos y goberías no sé cuánto y no me compran los libros. Bueno, bueno, usted tiene que entender también que... Óigame, ahora, habla que yo lo veo bien. Usted y yo tenemos muchas cosas en común. Sí. ¿Cómo de qué año viene usted? ¿Usted ha venido un chiquitico para acá, no? Sí, sí, sí. Porque se le ve que el exilio lo tiene en el rostro. ¿Usted también va a escribir algún libro? Ay, chico, no me voy a hablar. Ay, yo sé esto. Primera vez que me encuentro con alguien que sale a la televisión y no me deja. Ah, sí. Sí, ve acá. ¿Por qué tú me preguntas que si va a escribir un libro? Sí, porque usted dice que nos parecemos, entonces, ¿qué va a escribir un libro? Porque que yo sepa que otras cosas no nos parecemos. Bueno, pero yo tengo que escribir uno sobre mi vida en el exilio. Ese gran amor que yo tuve. Que es un casquito de Batista, que fue mi... Eso yo lo quería. Eso era romántico. Eso era lindo. Ahora, lo que voy a pensar... Voy a comercializarlo con usted, porque usted no sabe cómo se ve. Fíjense lo bien, porque aquí en Miami no se venden libros, ¿sabes? Óyeme, hablando como los locos, ¿qué le pareció el muñequito insultante ese que le acabas de sacar a Iván y Sánchez por el viaje que han hecho por el mundo? Ah, muy bueno. ¿Cómo que es muy bueno? ¿Cómo que es muy bueno? Ay, atención, Versailles, Marruz, que me comes un pastel. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que es muy bueno eso? Claro que es muy bueno, porque ahora en todo Cuba lo conocen. Porque como se está viendo, los canales de televisión conocen a Iván y Sánchez. Ojalá sacaran un muñequito así a mí para ver si venden los libros. Bueno, entonces por vender su libro, usted también diría lo que dijo esa niña en Brasil. ¿Eh? Que ha soportado todas las humillaciones de todos los castristas, eso que le han metido, para que... ...arriba de ella. ¿Y ella lo ha soportado? ¿Usted lo soportaría? Sí, claro, claro, que lideren a los cinco, como dijo ella. No, 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 eso fue una ironía que ella utilizó. Esa niña es de las vías. Esa niña cuando llega aquí, le voy a dar una clase de trapa a este listo en el mensaje. Que esa niña la quiero yo. Te voy a decir, esa niña es una futura líder. Esa niña es una cacha. Ahí tú la ves porque tiene unos cachones que es lo más grande de mundo. Porque ella es flaquita, se bate con todo el mundo y se los bate aquí filtrado y todo. ¿A qué cinco? Y le voy a decir algo para que no se enrede usted. Para que no... Usted va a vender su libro. No. Y lo va a vender conmigo. No, 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 me parece que no, me parece que no. Además, los cinco que tienen que liberar, ¿sabe cuáles son? ¿Cuáles? Los dólares. La carne rey. La langosta. La internet. ¿Y el otro? Y los viajes. Estos son los cinco que tienen que liberar. Me gusta. Me gusta este Rigoberto Contreras. Entre él y yo también vamos a liberar una nueva relación. La de un escritor y una republicana. Señora... ¡Ruega batería!